Artes, teatro, tercer grado. Bloque 3. Teatro unipersonal. Llego a casa y veo una ambulancia. En la cocina están mamá, unos tíos y Ofelia, la única amiga de mi hermano. Intento no hacer ruido al entrar. ¿Dónde estabas, Mariana? ¿Ya viste la hora? ¿Por qué no contestabas? Si estás en una junta, pones el teléfono en vibrar, pero no lo apagas. ¡Pero mamá! ¡Alto! ¡Prendan las luces! Ahora, ¿qué pasa, Diego? Que yo no pueda actuar en esta obra no significa que tú tengas que interpretar a todos los personajes. ¿Qué piensa tu director? También soy la directora. Hace no mucho tiempo me dijiste que no es buena idea hacer varias actividades. Lo sé, pero en este caso, sí. Se llama teatro unipersonal y es cuando un actor o una actriz interpreta a varios personajes y también es responsable de otras ocupaciones, como la dirección. ¿Qué es el teatro unipersonal? Que desordena la voluntad. En ocasiones, el teatro se apoya del soliloquio y el monólogo como recursos narrativos para contar una historia. Así que antes de hablar del teatro unipersonal, veamos sus características. El soliloquio puede interpretarse como la voz interna del personaje expresada en voz alta a sí mismo. De esta manera, el personaje manifiesta sus ideas y sentimientos, los cuales son importantes para el desarrollo de la historia. Además de que brinda información fundamental al espectador para aislar los acontecimientos y conocer más del personaje. El soliloquio puede suceder en cualquier instante dentro de una obra en la que hay varios actores. En cambio, el monólogo es un discurso ininterrumpido, es decir, el personaje no tiene un interlocutor. En esta forma escénica, el personaje suele dirigirse al público o a un elemento en específico que puede ser simbólico. En un monólogo, el actor o la actriz puede interpretar diferentes personajes. A diferencia del soliloquio y del monólogo, en el teatro unipersonal, el intérprete lleva la responsabilidad de la creación de sus diálogos, su propia actuación y la dirección escénica. Su único apoyo es de tipo técnico, como la operación de luces, música y sonido. Es así como esta manifestación artística es una expresión totalmente íntima y personal. No es necesariamente autobiográfica, pero el autor-intérprete refleja su forma de ver y vivir las cosas. Como se mencionó, otra característica del unipersonal es que quien interpreta también es autor, ya que escribe los diálogos y acotaciones de los diferentes personajes que representará. Lo hace de modo que sea fácil cambiar de posición y prepararse mentalmente para el siguiente diálogo, siempre considerando dónde termina un personaje y dónde empieza otro. Es así como el actor o la actriz desarrolla y explota todo lo que le permiten sus habilidades y, al mismo tiempo, tiene la posibilidad de descubrir grandes capacidades en el escenario. El actor unipersonal se puede caracterizar como aquel que tiene habilidades y destrezas especiales, ya que debe desarrollarse en varios campos artísticos. El unipersonal es el recurso ideal para el artista que quiere representar su propia visión de algún tema, experimentar y producir sus propios trazos y descubrir sus talentos sin la guía de alguien más. Se puede decir que es una excelente opción para que los estudiantes exploren en sus prácticas escolares tanto una manifestación corporal diferente en el teatro como la posibilidad de interpretar varios personajes. ¡Wow! ¡Es muy interesante! Sabía que te gustaría. Con respecto a tus trazos, ¿te puedo ayudar? ¡Ah, ah! Quise decir, ¿puedo quedarme a ver? Quizá te sirva alguna de mis observaciones. ¡Bam! Llego a casa y veo una ambulancia. ¡Suscríbete! ¡Gracias!